Atención, la noticia del día tiene que ver con la reunión del presidente Gustavo Petro con el primer comandante del ELN Antonio García en la Habana, Cuba para firmar el acuerdo de cese al fuego bilateral y nacional que han convenido en la mesa de negociación en el tercer ciclo de conversaciones entre la mesa del gobierno y la mesa de la agrupación de la organización guerrillera. Sin embargo, debemos destacar las palabras que ha emitido el comisionado para la paz, Danilo Rueda quien nos ha comentado cuál es el centro de esto que acaban de acordar de cese al fuego nacional y aquí tenemos las palabras de Danilo Rueda. El marco del acuerdo de cese al fuego es el derecho internacional humanitario. Se pretende, el objetivo es preservar la vida, la integridad y las libertades fundamental e inicialmente como centro, la población, la ciudadanía, los sectores de la sociedad civil y por derivación el cese de las confrontaciones armadas con la fuerza pública colombiana. Pero el centro del cese de fuego es la ciudadanía, la población. Bueno, ahí estaba el comisionado de paz, Danilo Rueda, explicándonos su posición, ratificándonos lo que siempre ha reiterado, que en el centro de ese cese al fuego estará la ciudadanía. Así que los esperamos mañana en Focus Noticias. Estén atentos a Focus Noticias, que les tendrá toda la información sobre la firma oficial del acuerdo de cese al fuego entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro, quien se reunirá con el primer comandante del ELN y los otros voceros de esta organización guerrillera. Para Focus Noticias se informó Alejandro Márquez. ¡Gracias!